A partir de este momento, la más completa información, Somos Noticia. Sean bienvenidos a la emisión estelar de Somos Noticia. ¿A quién tiene el placer de acompañarles? Estefán Aguilar. De inmediato comenzamos con las informaciones. En materia regional les informamos que profesor universitario es privado de libertad por abusar sexualmente de dos niñas menores de edad, su hijastra y sobrina de su pareja y asimismo por elaborar material pornográfico en el estado Lara. Diego Orlando Durán Peña, de 63 años de edad, fue privado de libertad por los delitos de violencia sexual agravada a continuidad y elaboración de material pornográfico infantil. Esto luego de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años de edad y la sobrina de su pareja de 15 años. En este sentido, el abogado Marco Chacín explicó el proceso de investigación que determinará la sentencia de Durán. Culminados los 45 días, desde luego va a haber un acto conclusivo que muchos lo llaman acusación. Debería en este caso haber acusación porque hay suficientes elementos y hay ya una declaración por parte del individuo que está implicado en estos hechos, lamentablemente. Debe haber acusación por los delitos, por las agravantes que hay, porque no solamente es el agravante de los menores de edad que hay involucrados, sino la continuidad del delito. Y luego de los 45 días, la Fiscalía emite su acto conclusivo, como te estaba diciendo ahora cuando hablábamos, bien sea acusación, bien sea archivo fiscal, bien sea sobrecedimiento de la causa, etc. Pero dudo mucho que en este caso vaya a haber alguna de las anteriores, sino una acusación formal por los delitos que se le imputaron en la audiencia de flagrancia. En este sentido, según declaraciones de un estudiante quien no quiso ser identificado, señaló que el profesor que dictaba pregrado y posgrado en un colegio universitario privado de la ciudad de Barquisimeto, mantenía una conducta sospechosa hacia sus alumnas. El estudiante de la universidad como tal, fue un alumno determinado una vez el representante del sindicato de profesores, él no ha hecho llegar a la próxima hora de que el instituto estaba estudiando estudiante hace varios meses, cuando llegué a la universidad a denunciar a la universidad fue una persona, a no ser que la había violado su hija, y bueno, se le dijo a los cuatro agribitos en el sentido de la universidad, y fue pedido paseos a la mesa porque era una loca que no tenía nada que ver con eso, y se escuchaba a los alumnos más que todo porque yo no, realmente nunca había clasificado él, más que lo conocía, que no era muy, se le acercaba mucho eso, pero no había pasado nada, pues. Lo aburrido normal, para que no lo creen, los muchachos, esto, pues. Sí, pero no sé, me entiendo por eso exactamente qué es porque no me lo han dicho, pues. Cabe destacar que el hombre de 63 años de edad fue trasladado al centro penitenciario David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana, en donde permanecerá un aproximado de 45 días, mientras realizan el proceso de investigación y le realizan la audiencia preliminar. Para Ángel Colmenares, Somos Noticias. En materia nacional, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, entregó condecoración al embajador de Vietnam en Venezuela por su loable labor en pro de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Desde la Casa Amarilla de Caracas, se le concedió al embajador Tien Tsun la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, otorgada por la canciller en nombre del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Es de resaltar que existen 54 acuerdos de cooperación entre Venezuela y Vietnam en distintas áreas que se han dado en el ámbito del respeto y el diálogo político. El superintendente William Contreras indicó este lunes que fueron incautadas más de 200 toneladas de alimentos y productos de higiene personal en el mercado de Tokuyito con el objetivo de disminuir los mecanismos y estrategias de la denominada guerra económica. Contreras ofreció un balance sobre los operativos que se están desarrollando dentro de la gran misión Abastecimiento Soberano. Asimismo, detalló que desde el pasado viernes hasta hoy se han localizado más de 200 toneladas de productos acaparados que no presentan facturación. Aclaró que sobre el caso existen ocho personas detenidas y se demolieron los tarantines que eran utilizados para la venta de productos por medio del bachaqueo. El ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, recibió este lunes en el estado Sucre un nuevo cargamento con más de mil toneladas de atún. Desde el puerto de Sucre, Belisario manifestó que llegó el buque Orinoco luego de 90 días de faena en el Océano Pacífico y están abriendo 1.165 toneladas de atún. Se prevé el ministro haga un recorrido de inspección como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano por empresas pesqueras y navieras. Con este cargamento suman 2.950 toneladas de este tipo de pescados descargadas en la ciudad oriental. El presidente de Uruguay, Tabaret Vázquez, advirtió que la situación del Mercosur ante la asunción venezolana de la presidencia temporal del bloque es preocupante, realmente preocupante. Vázquez se defendió en declaraciones a la prensa de las críticas de otros miembros del bloque por la situación creada al dejar la presidencia y pasarla a Venezuela y afirmó que Uruguay está en un terreno de respeto a la normativa como corresponde y, en segundo lugar, abiertos al diálogo con los otros países. El 29 de julio, Uruguay comunicó el fin de su mandato de seis meses del Mercosur y, al día siguiente, Venezuela informó que asumía la presidencia en base a las normas del bloque que establecen una rotación semestral por orden alfabético entre los estados miembros. El vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Ricardo Molina, aseguró que la actividad de atraque y descarga en los puertos del país se ha triplicado en respuesta a las necesidades de la misión de abastecimiento soberano. En la primera reunión de trabajo de la Vicepresidencia de Desarrollo Social y Territorial, Molina destacó que seguirán avanzando en los planes del gobierno para el desarrollo y las políticas de trabajo. Analizando el plan de trabajo, hoy hemos tratado varios puntos, uno de ellos, el balance de el desarrollo de la Autoridad Única Portuaria en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. Recibimos el reporte del Mayor General Efraín Velasco sobre los avances y ya nos ha dicho que ha aumentado en tres veces la cantidad de barcos que se, digamos, que atracan y que se despachan, se descargan en los puertos venezolanos para colaborar con el avance de la gran misión de abastecimiento soberano. Esta tarde estará el Mayor General Efraín Velasco en el programa 3 y 2 que se transmite por Venezolana de Televisión explicando en detalle todo el avance de esta operación. También hemos trabajado el quinto vértice de la gran misión de abastecimiento soberano que tiene que ver con la consolidación productiva, todo lo que tiene que ver con la incidencia de los ministerios de esta Vicepresidencia Territorial para ayudar, coadyuvar al mejoramiento en las condiciones productivas en toda la patria, lo que tiene que ver con la vialidad agrícola, con el suministro de agua, con el acceso a la electricidad, con la vivienda campesina, la vivienda para los pescadores, es decir, todo el trabajo conjunto para facilitar las condiciones de producción de nuestro pueblo. También analizamos la agenda semanal de cada uno de los ministerios que integran esta Vicepresidencia, el plan de distribución y cambio de bombillos, bombillos ahorradores, un plan que viene en pleno desarrollo en todo el territorio nacional, se sigue profundizando, ya estamos, digamos, tenemos el cronograma en detalle de esta semana en todo el territorio nacional, la operación Cambalache, la sustitución de aparatos de aire acondicionado que sabemos son a precio justo y quienes tengan a bien sustituir su aparato de aire acondicionado de tecnología antigua de alto consumo eléctrico, adquieren un aparato de aire acondicionado moderno a un precio justo para colaborar con la reducción del consumo eléctrico y permitir que otras personas puedan tener abastecimiento de electricidad gracias al ahorro que se logra con la sustitución de estos aparatos. También estuvimos analizando todo el plan de movilización de chatarra, una gran operación para obtener materia prima y poder producir elementos de acero junto con la Siderúrgica Nacional, cabillas y productos laminados, producto de la recolección de chatarra inicialmente en todas las instituciones del gobierno revolucionario. En materia regional, el diputado Luis Jonás Reyes informó que 1.140 toneladas de alimentos han sido distribuidos en Lara en las últimas semanas. En el caso del Estado Lara hemos venido reforzando el trabajo con cada una de las instituciones responsables de este trabajo y durante esta última semana realizamos 329 jornadas, atendimos 92.179 familias, generando un impacto directo en más de 368.000 personas que integran estas familias y distribuimos 1.140 toneladas de alimentos, además de jornadas especiales que se realizaron, la distribución de productos de acero personal, productos que distribuyen las comunas organizadas, comunas productivas y, por supuesto, también el apoyo que viene realizando Red Venezuela a través de la distribución de harina de trigo para las panaderías. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos que decirlo con mucha satisfacción, hemos hecho un gran esfuerzo y somos el Estado que más jornadas ha realizado a nivel nacional. Hemos realizado 6.218 jornadas casa por casa, hemos estado en las 58 parroquias del Estado Lara, estamos en los nueve municipios de la entidad y hemos logrado distribuir hasta el día de hoy 1.470.985 bolsas de comida. Es además una cifra importante, la de mayor cantidad a nivel nacional. Eso demuestra el nivel de organización, de articulación con los comités locales de abastecimiento y producción, el esfuerzo que hace el órgano estadal agroalimentario, las instituciones, las alcaldías. De esta manera cumplimos con nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. No se aparten.